Estamos acá cerca de Inoes, como peruano nos sentimos con este problema de la muerte que está pasando y también tenemos que tratar de alguna u otra manera buscar solución. Pero el Congreso de la República desde el momento que ha hecho la ley 31399 antireferéndum nos han creado ya cerrar las filas y hacernos dictatorialmente al trabajar. No es justo esta situación que hay muertos en Ayacucho, me solidarizo con las personas que han fallecido y también con todos los que han pasado de esta situación de tragedia en el Perú. No quisiéramos, y hacemos un llamado a la Presidenta, y una vez por todas, que levante la ley de emergencia y que trabaje. No es posible que nosotros estamos matando entre peruanos. De todos los 24 departamentos también hacemos llamado a todos los peruanos unirnos porque estas cosas que no puede haber. Vamos a dar los micrófonos a nuestra compañera también de Ayacucho que ha venido a ver que nos van a necesitar. Y luego seguiremos con la música. Compartan el video. Nos encontramos, o yo me encuentro partida de corazón, destrozada, al saber la noticia de nuestros hermanos de Ayacucho, quienes ambos se ofrendan de vida a nuestro Perú, a nuestro país. Para eso es culpable la señora Tina Beluarte, que no tiene ni siquiera sangre ni nombre para mí. Hoy pueden ser nuestros hijos, mañana podrían ser alguien de nosotros nuestros hijos. Son inocentes, ellos por querer adelante, que marche a nuestro país. Mira cómo acabaron su vida. Justicia, por favor, la paz, la paz, pedimos la paz, justicia que haya para la gente del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo? Por favor, espero que la señora Tina Beluarte, que abra los ojos, que se sibilice. Porque ella decía, yo me recuerdo en su campaña, yo trabajaré con manos limpias. Hoy vemos manos sangradas, manchadas, llenas de sangre, de todas las regiones, de las vecinas regiones. En Ayacucho ya le entregaron su vida, seis hermanos hasta el momento. Ya no más, por favor, Dios mío, ya no más. Yo le pido al Señor, el Señor es grande, hará la justicia, hará la justicia. Por favor, en ese honor, yo me solidarizo a la familia, quienes han entregado su vida por el bien de nuestro país. En nuestro país, vamos a presentar una canción. Es una canción cordial para Inti Noticias y para nuestro amigo, quien nos está colaborando, Timoteo Coutipa, y todas las prensas alternativas, porque también es música, también es parte. A la vez es terapia, pero a la vez es tristeza. Por medio de la música, nos haremos fronteras, porque es un verso que el pueblo Ayacucho sufre. Desde los años 1980 hasta la fecha, en movilizaciones, 156 personas muertas y archivadas. Hago un llamado. En protocolos internacionales están usando, están siempre armas de juego, perdigones. Ahora, los pernos. Eso está prohibido, en protocolos internacionales. Hacemos un llamado a los organismos internacionales. Ojalá que nos apoyen también a todos los países latinos, americanos, porque no es posible esta situación que está pasando. Ahí está el papá de Inti, que se ha hecho presente aquí, frente a la DIROES, para solidarizarse con nuestros compatriotas asesinados en el gobierno de Dina Buluarte. Ya son 15 compatriotas que fueron abatidos en el gobierno de Dina Buluarte. Vamos a escuchar, compartan el video, bienvenidos a todos. También piden cierre en el Congreso, libertad para el presidente Pedro Castillo, Dina Buluarte asesina y también fiscal de la nación. No niegues a tu amante, Guina Dávila, dicen. Bueno, como pueden ver, compartan el video, compartan. Ahí está, libertad para el presidente Castillo. ¡Gracias! Más nosotros, hermanos hermanos, que entregaron su vida hoy y más antes. Especialmente para los hermanos que ofrendaron con sopita por esta lucha Y ahora la puerta 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 Y ahora la puerta